Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. En Porcicultura.com platicamos con Gerardo Rodríguez de la USMIF, quien enfatizó que para combatir los mitos y desinformación que rodean a la carne roja, es fundamental que la industria cárnica haga sinergia con especialistas en los temas que le atañen, como sostenibilidad y bienestar animal. Los invitamos a leer la entrevista completa. Durante su participación en el podcast de Raboban, Gran Ongular, el director general de CNA, Fernando Aro, aseveró que el actual gobierno federal no ha sido capaz de construir políticas públicas enfocadas en impulsar el crecimiento y bienestar dentro del sector agroalimentario mexicano. Proyecciones de Liuzda apuntaron que este año la producción mexicana de carne de cerdo se ubicará en 1.6 millones de toneladas, luego de un incremento interanual de casi 2%, aún con este crecimiento la demanda local continuará dependiendo de las importaciones. En el Comité de Agricultura del Congreso en Estados Unidos ya trabajan en una propuesta de ley agrícola que permita contrarrestar los efectos tanto de la Proposición 12 de California como de la Cuestión 3 de Massachusetts, afirmando que afectan el comercio interestatal. La ABPA brasileña informó que durante el primer bimestre del año, sus exportaciones de carne de cerdo crecieron en casi 18%, esto pese a un decrecimiento de más de 30% en los envíos realizados hacia el mercado chino. Gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana. ¡Gracias!